Dale Ey, tú, no le pongas break No, no, a nuestra relación de amor Ya sé que quizás fallé Pero con esta melodía pido perdón No, no le pongas break No, 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 no le pongas break Mucho menos un stop Mejor vamos a gustar el amor Mejor vamos a subirle a la pasión Yo te doy las estrellas y el sol Envuelto en celofa en el corazón No, no le pongas break No, 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 no le pongas break No, no, no ¿Por qué te amo? ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te adoro? Eres mi cielo ¿Por qué te amo? ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te adoro? Eres mi cielo No le pongas break No, 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 no le pongas break Mucho menos un stop Mejor vamos a gozar el amor Mejor vamos a subirle a la pasión Yo te doy las estrellas y el sol Envuelto en celofa en el corazón No, no, no le pongas break No, 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 no le pongas break No, no, no Sé que te amo Sé que te quiero Sé que te adoro Sé que te adoro Eres mi cielo No le pongas break No, 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 no No, no le pongas break No, 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 no No le pongas break No le pongas break No, no, no No le pongas break Eres mi cielo No le pongas break Mucho menos un stop No le pongas break